Espérate, espérate, hay que grabarlo Dale, dale, dale Déjame ver si hay luz Hay luz Estoy en bebida hoy Y yo bebo bramas que yo bebo Es una brama grande que yo bebo Yo tengo una chiquita Es una grande que yo no tengo que beber Yo no bebo chiquita No te voy a grabar una brama grande Estoy seco del aceite Vamos a grabarte la niema Queridos amigos, ¿qué tal? Buenos días Yo soy el locutor Emilio Huevo Llevando el programa musical Radio Niema Popular Ya están los topitas Niema, kilómetros Toto y medio, con teléfono 6, 8 huevos Se los colo par de niemas, el diablo, que emisora A todos los anchos el malecón Mi huevazo llega hasta mi tardón Diablo, que monstruo el huevo Aquí está la voz del mamagüevazo del sur Ustedes para allá mamagüevo Digan que problema Este que yo tengo Ya van 8 meses Y yo no me vengo La mujer que quiero Él me fue para Europa Allá consiguió un huevo toyota El diablo, que tengo un huevo suzuki Ese cuello el diablo Es una bandida Puede abrirse todo como una sombrilla Está lloviendo mamagüevo Lo que estoy pasando No le ha pasado a nadie Se me hinchó el huevo de tanto pa llame La mujer me ha locado en el cañazo ¿Por qué? Porque se fue con un huevo Uruguay Ella me decía Papi, para que no haga un lío Métete los gramos, que mi toto es mío Y donde diablo que tú eres mujer De la romana Pues ponte en cuatro Pues metete esta macana Tomagüevo Me voy de la casa y me voy a llevar el toto Yo le mando el huevo por campo Espérate que va a voltear el CD ahora ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ir Juegan todos los chulos Hoy cingamos todos Corrompemos el culo En el barrio me critican porque yo soy un cingón Alá me lleve el diablo y yo cingo con mi huevón Le digo a la mujer mía, si cingándote me muero Que me eche el toto en la caja Ni con el diablo ni con Dios Bueno mami, si tú no me dices el toto Pues me los meto yo Yo tengo la luna y yo tengo el sol Mamacuejevo Váyanse que voy bebé ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Yo tengo el sol mamacueje